Vamos a utilizar un algoritmo de ruta crítica para crear una lista de prioridades a partir del diagrama. Comenzarnos por revisar el momento crítico. El tiempo crítico se puede determinar observando para la secuencia más larga de tareas en el diagrama, donde la secuencia de tareas se llama ruta crítica. Entonces, el tiempo de la ruta crítica se llama tiempo crítico. Y la secuencia de tareas, es el camino crítico. Entonces, para crear nuestra lista de prioridades utilizando el algoritmo de ruta crítica, seguimos estos cuatro pasos. Paso 1, encontramos la ruta crítica, que de nuevo es el camino más largo en el diagrama. Paso 2, la primera tarea en la ruta crítica se agrega a la lista de prioridades. Pasa 3, elimina esa tarea del diagrama. Paso 4, repita, encontrar la nueva ruta crítica, con el diagrama revisado. Paso 4, mirando nuestro diagrama, los tiempos de finalización de cada tarea están entre paréntesis, supongamos que son horas. Así que estamos buscando el camino más largo en el diagrama, que será nuestro camino crítico. Observe como si comenzamos en la tarea 1, y pasar de la tarea 1 a la tarea 4, a la tarea 6 hasta el final, eso tomaría 2 más 10 más 8, o 20 horas. Por lo que si podemos encontrar un camino que tome más tiempo, este no sería el camino crítico. Entonces, comenzando en la tarea 1 nuevamente, observe como si pasamos de la tarea 1 a la tarea 5, a la tarea 7 hasta el final, serían 2 más 6 más 12, serían 20 horas, la misma cantidad de tiempo. Si pasamos de la tarea 1 a la tarea 4 a la tarea 7 hasta el final, serían 2 más 10 más 12, serían 24 horas, eso tomaría más tiempo. Sin embargo, intentemos desde la tarea 2. Bien, deberíamos pasar de la tarea 2 a la tarea 5 a la tarea 7 hasta el final, serían 7 más 6 más 12, serían 25 horas. Por lo que si no podemos encontrar una ruta que tome más tiempo, esta ruta aquí sería nuestra ruta crítica. De nuevo, esto lleva 25 horas. Bueno, si comenzamos en la tarea 3, la única forma de llegar al final sería la tarea 3 a la tarea 7 hasta el final, que solo lleva 16 horas. Así que este es nuestro camino crítico, y el tiempo crítico sería de 25 horas. Entonces, para el siguiente paso, tomamos la primera tarea en esta ruta, que es la tarea 2, y será la primera en la lista de prioridades, por lo que la tarea 2 es la primera. Y ahora eliminamos la tarea 2 del diagrama y repetimos el proceso. Tuvimos varios caminos desde la tarea 1 que tomó mucho tiempo. Volvamos a la tarea 1, si pasamos de la tarea 1, a la tarea 6, a la tarea 7 hasta el final, son 2 más 6 más 12, son 20 horas. Entonces, observe como si tomamos el camino de la tarea 1, a la tarea 4, a la tarea 7 hasta el final. Eso toma un total de 2 más 10 más 12, o 24 horas. No creo que encontremos un camino que tome más tiempo, pero asegurémonos. Ya sabemos por la tarea 3 que solo tenemos un camino, tarea 3 a tarea 7 hasta el final, que es solo un total de 16 horas. Entonces, este camino aquí es nuestro próximo camino crítico, y por lo tanto esta primera tarea, tarea 1, es la siguiente en nuestra lista de prioridades. Ahora eliminamos la tarea 1 del diagrama y repetimos el proceso. Nuevamente estamos buscando el camino más largo en nuestro diagrama. Si pasamos de la tarea 4 a la tarea 6 hasta el final, serían 18 horas, pero si pasamos de la tarea 4 a la tarea 7 hasta el final, serían 22 horas. No creo que encontremos más tiempo camino, pero seguiremos buscando. Esta es nuestra ruta crítica potencial, que lleva 22 horas. Comenzando en la tarea 5, desde la tarea 5 hasta la tarea 7 hasta el final son solo 6 más 12 o 18 horas. Y de la tarea 5 a la tarea 6 hasta el final, son solo 6 más 8 o 14 horas, por lo que esta es nuestra ruta crítica, que dura 10 más 12 o 22 horas. Y, por lo tanto, la tarea 4 es la siguiente en nuestra lista de prioridades. Y ahora eliminamos la tarea 4 del diagrama y repetimos. Y, por supuesto, a medida que disminuye el número de rutas, este proceso se vuelve más fácil. Entonces, comenzando en la tarea 5, podríamos pasar de la tarea 5 a la tarea 7 hasta el final, eso tomaría 6 más 12 o 18 horas, que creo que será nuestro camino crítico. Observe como si pasáramos de la tarea 3 a la tarea 7 hasta el final, solo serían 16 horas, que es menos de 18, y pasando de la tarea 5 a la tarea 6 hasta el final, son 14 horas. Por lo que esta es nuestra ruta crítica y, por lo tanto, la tarea 5 es la siguiente en la lista de prioridades. Ahora eliminamos la tarea 5 del diagrama y repetimos. Por lo tanto, solo tenemos dos caminos a considerar, el aviso de la tarea 3 a la tarea 7 hasta el final lleva 16 horas, comenzando en la tarea 6 hasta el final son solo 8 horas. Así que esta es nuestra próxima ruta crítica, entonces, la tarea 3 es la siguiente en la lista de prioridades. Ahora eliminamos la tarea 3 del diagrama y repetimos. Bueno, solo nos quedan dos tareas por considerar, la tarea 7 y la tarea 6, la tarea 7 lleva más tiempo, lleva 12 horas. Entonces la siguiente tarea en la lista de prioridades sería la tarea 7, porque esta es la siguiente ruta crítica. Y ahora eliminamos la tarea 7 del diagrama y repetimos, lo que solo va a dejar la tarea 6. Entonces, si solo nos queda una ruta, esta será nuestra última ruta crítica y, por lo tanto, la última tarea en nuestra lista de prioridades, es la tarea 6. Así es como aplicamos el algoritmo de ruta crítica para crear nuestra lista de prioridades. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí, en nuestro sistema de tareas, no vamos a ingresar las tareas en este formulario aquí, solo vamos a ingresar el número de tareas, así que para nuestro sistema de tarea ingresamos 2,1,4,5,3,7,6. Espero que hayas encontrado esto útil.